Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor Usando palabras queridas decirme ya no puedo estar sin vos Y donde quedará esa hermosa ilusión De regalarte a vos lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón de amar hasta el mar Pero el otoño golpeó nuestra puerta Y como una boca nuestro amor murió Y donde quedará esa hermosa ilusión De regalarte a vos lo mejor de mi amor Que los sentimientos no se fueron al ganar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así nuestro corazón sufre Y él es mi hermanito Manu Valleza en el piano Y sigue y sigue dando vueltas y juegan Las locas ruedas de la vida Y sigue rodando en mi cabeza El enigma cautivante de tu voz Y donde quedará esa hermosa ilusión Y de regalarte a vos lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor